El IBEX 35 sigue con su fiesta alcista. Este viernes ha subido un 1,11% y se ha situado en los 11.135 puntos. El selectivo ya se revaloriza más de un 19% en lo que llevamos de año, lo que le acerca a los máximos de 2015. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que el IBEX 35 no encuentra resistencia hasta esos máximos, los 11.885 puntos. Banco Popular ha sido el gran protagonista de la jornada. Ha subido casi un 9% y el día que ha presentado sus resultados del primer trimestre en los que ha perdido 137 millones de euros. Sin embargo, la subida se debe a la entrada con el 3% de su capital de la familia chilena Luxic. IAG, que también ha presentado sus cuentas, ha sido el segundo valor más alcista. Se ha revalorizado un 6%, seguido de ArcelorMittal, que ha subido un 4%. Amadeus, que también ha presentado sus cuentas, se ha revalorizado un 0,75%. Hay que hacer mención especial a los grandes bancos del selectivo. Banco Santander y BBVA se han revalorizado un 2 y un 1,75% respectivamente. En el lado de las pérdidas, Ferrovial ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 2%, seguido por Mediaset y por Grifols. Wall Street cotiza con signo mixto después del informe de empleo de Estados Unidos, en el que se ha informado de la creación de 211.000 puestos de trabajo durante el mes de abril, lo que hace que la tasa de paro se haya reducido hasta el 4,4%, el mínimo desde mayo de 2007. La semana acabará con una cita muy importante, la segunda vuelta de las elecciones francesas. ¿De dónde saldrá el próximo presidente de Francia, Le Pen o Macron? Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.